Ya viviré en paz, contigo quiero estar, no quiero a nadie más Tú eres la única que en este día me quiero quedar De no perderte Por un corte Te sigo viendo, te admiro al cielo, solo desplazarlo Hoy he entrado en el vuelo, tanto tiempo te entero Te sigo viendo, te admiro al cielo